Oración a Jesucristo, Rey del Universo Consagración Oh Cristo, Tú eres mi Rey, dame un corazón caballeroso para contigo. Magnánimo en mi vida, escogiendo todo cuanto sube hacia arriba, no lo que se arrastra hacia abajo. Magnánimo en mi trabajo, viendo en él no una carga que se me impone, sino la misión que Tú me confías. Magnánimo en el sufrimiento, verdadero soldado Tuyo ante mi cruz, verdadero sireneo para las cruces de los demás. Magnánimo con el mundo, perdonando sus pequeñeces, pero no cediendo en nada a sus máximas. Magnánimo con los hombres, leal con todos, más sacrificado por los humildes y por los pequeños, celoso por arrastrar hacia Ti a todos los que me aman. Magnánimo con mis superiores, viendo en su autoridad la belleza de Tu rostro que me fascina. Magnánimo conmigo misma, jamás replegado sobre mí, siempre apoyado en mí. Magnánimo contigo, oh Cristo Rey, orgulloso de vivir para servirte, dichoso de morir para perderme en Ti. Dulcísimos Jesús, Redentor del género humano, míranos humildemente postrados delante de Tu altar. Tuyos somos y Tuyos queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos en este día a Tu sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás te han conocido. Muchos despreciado Tus mandamientos, te han desechado. Oh Jesús Pequenísimo, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a Tu corazón santísimo. Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, porque no perezcan de hambre y de miseria. Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti. Devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Concede, oh Señor, incolumignidad y libertad segura a Tu Iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sólo sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Rey del Universo Ten compasión de todos los hombres y ruega por nosotros. Amén.